Muchas gracias, presidenta. Quiero venir aquí a aclarar un par de cosas, aprovechando este momento, porque no lo digo yo, ni tampoco cuento mentiras, y sí sé sumar, sé dividir, sé restar, sé multiplicar, sé aritmética, y dentro de la aritmética están esos ejercicios, otros parece que no la supieran. Y aquí tengo 255 millones de pesos se pagaron al gobierno de Cuba. Hay tres convenios suscritos entre el gobierno de la Ciudad de México y el Ministerio de Salud de Cuba. Aquí están las partidas presupuestales, es la 3999, esa es por un millón 475 mil, la 3999, que sigue siendo la misma anexa en un segundo momento, por 14 millones 884 mil, y la 4911 por 239 millones de pesos, pagados al gobierno de Cuba en total 255 millones de pesos, que amparan a 585 cubanos que no son médicos, porque no lo han acreditado, no son médicos, no lo han acreditado. Discúlpenme ustedes, pero no han acreditado esa profesión. Y por otro lado, tengo el tiempo, tres meses, aquí están las copias de los convenios en su parte conducente. Por cierto, iguales los convenios, lo repiten como machotes, es el gobierno de Cuba con los gobiernos a donde van a estafar, como están estafando a los mexicanos. Aquí están, la décima tercera establece tres meses de duración, no seis meses, como vino a decir la diputada aquí. Hablen con la verdad, cómo se están enfrentando a los hechos, están siendo descubiertos por tramposos, por ladrones, por robarle al pueblo de México y dejar de lado a los médicos de este país, que merecen el respeto, incluido el de ustedes. Concluya. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado.